Inicia andadura la Red Iberoamericana de Pesca Artesanal. Este miércoles se ha rubricado su constitución en Cádiz. La Casa de Iberoamérica ha acogido el acto oficial de arranque de esta organización que aglutina a unos 20.000 pescadores de 25 países a ambos lados del Atlántico, un sector con especiales dificultades en la base de la cadena alimentaria y que por primera vez hace frente común para avanzar en retos como el impacto de la crisis climática o la necesidad de cogestión y de ayudas económicas. Sé que vamos a tener el apoyo de Naciones Unidas, de la FAO, vamos a pedir un encuentro próximo con la directora general de la FAO, de Pesca Artesanal de Pequeñas Calas, con el propio presidente de la ONU, para presentarle cuál es nuestra realidad, porque estos más de 20 millones de pescadores y pescadoras tienen que ser oídos, tienen que ser atendidos y tienen que ser ayudados a caminar en zonas donde es muy difícil que se haga. La Organización de Productores Pesqueros Artesanales, Lonja de Conil o PP72, al frente de la puesta en marcha de la red, ha anunciado próximos contactos con Naciones Unidas y la ONU. Vamos a empezar a tener contactos con todos los organismos y vamos a establecer una hoja de ruta con un programa de trabajo que nos lleve a buscar también la financiación. No olvidemos, lo he dicho antes, somos una red que representa más de 20 millones de pescadores y pescadoras en Iberoamérica y esta red no tiene demasiados recursos económicos. Esta nueva red internacional que ha nacido en Cádiz llega tras una puesta en común alcanzada desde el lunes en un encuentro sectorial que ha acogido el Palacio de Congresos y que continuará con el II Congreso Internacional de Conil. No es lo que le va a dar, pero nuestra fuerza social...